Mirá, si me preguntás a mí, definitivamente voto por la playa. Of course, darling, eso no se pregunta. Es la oportunidad de mi vida. Obvio, obvio, no me lo pienso perder ni loca. Y cerraría tapa con los pibes. Es todo un delirio. Eso de la cuarentena no me permitió ahorrar nada. Irse de viaje en plena pandemia. Me estás cargando, Rey. Vos viste lo que está el coordinador. Pero lo que realmente me preocupa es el tema del buzo. Viene tan todo de la nuca, loco. Obvio que no nos vamos a ir. Fracaso no tengo razón para renunciar mientras tengas fe. Mi loca, ¿sabés el tiempo que esperé todo esto? Toda una vida esperando para irnos de viaje regresado. Eso es muy arriesgado y responsable. Porque yo moría a jugar a la reserva de pincha. Y además, vos viste lo que están mis compañeros. Y encima, escuchate, está en bikini. Ey, eso sí, calle Bluá para tu cinco contra cinco. Tengo que ver cómo hago. Y entre nos, viste lo que dicen de los brasileros, ¿no? Arriesgarme por esta manga de inadaptados ni loca. Va ella. Así que quizás voy. Lo voy a tener que diseñar yo. Y yo soy la que tiene que salir a limpiar las casas para ganarse el pobre, ¿entendés? Ninguna pandemia fantasma nos va a robar la idea de irnos de viaje, loco. O nos vamos o nos vamos, papá. Oye de un virus que está en todos lados. Y suspendía de los viajes regresados. Y suspendía de los viajes regresados. Pandemiados. Bye, guys. ¿Cómo están? ¿Ya están todos ready? Sí. Sí, nena. Sí, ya estamos. Bueno, lo cité acá para... ¿Quién está ahí escuchando esa musiquita tan out? Ay, discúlpame. Discúlpame, mi vida. Yo la apago. ¿Lo apagás? Sí. Bueno, bueno. Calmate, nena, ¿eh? Bueno, como le decía, lo cité acá para algo sumamente very, very important. Especial al viaje. ¡Marino, marino! ¡Nuts! ¿Cómo que no? Yo me quedé de viaje hace como siete años que flasheó viaje, mami. Bueno, loco. Si no hubiese repetido dos veces, era cinco nomás, ¿eh? ¡Eh! ¡Nomá te lagra! Vos qué bardea, mamita. Si sos peor que yo, reina. ¿Te deshago conmigo? ¿Qué te pasa? Que me seca la planta y el pelpudo que te haga el locibo, ¿eh? ¡Ugh! No, guys. Yo solamente estaba diciendo de ir a otro lugar, no de no irnos de viaje. Y algo más como, no sé, playa, Caribe, Cancún. Está flasheando, amiga. No somos millonarios. Sorry, darling. Solo son 600 dólares de diferencia entre Cancún y Brasil. Bueno, revántanse de uno. Es una banda, loco. Tarde y loca. ¿A qué no llegamos ni a fin de mes? Bueno, si no queda otra, lo sumo propongo Brasil. Cualquier cosa antes de irnos por acá por el país. Amo a esos garotos. Los chocolates, garotos. Bueno, chicos, por favor, basta. Basta. ¿Podemos volver al tema que nos compete? ¿Y vos sabés? Una banda. Estás en su última cuatro letras. ¿Qué hizo? Pero, a ver, Candy. O sea, no es que quiera contradecirte, pero... Ni siquiera sabemos si vamos a poder salir del país. Ay, darling. No problem. You know. Yo hablo con Daddy y él lo resuelve. Sí, pero quizás algunos padres no quieran. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo no creo que mis viejos me dejen salir del país con este corona inmundo. Chicas, de verdad, les digo. Capaz que sigamos más cerca. Sí, no sé. Mirá, en Florianópolis, no. Playas paradisíacas. Brasil. A ver, gente, gente. Mientras haya un lugar para donde se ponga la pelota, va a estar bien. ¡Ah, man! ¡Qué flasheado! ¿Viste cómo bailan las brasileras? No tienen un perreo que mata. ¡Ay, chicos, chicos! Todo esto es una pavada. O sea, pueden madurar de una vez por todas. A ver, Micalarda. Madurar implica mantener cierto tipo de distancias para evitar dañar a otras personas. Tato Cusaragi, Neogénesis Evangelion, 1926. ¡Pofo! ¡Mírenlo! Chino, yo te banco, hermano, pero sos más raro. Entonces, nos vamos a Brasil y de Cancún y chance, ¿no? Sorry, amiga, pero está complicado. Es medio inalcanzable Cancún. No para mí, por supuesto. ¡Of course! Yo quiero saber qué opina Gonza. La verdad es que por mí se pueden ir a donde ustedes quieran. ¿Que vos no vas a venir, Gonza? Según la Organización Mundial de la Salud, la distancia social mínima para evitar la propagación del virus es de uno a dos metros. Pero entre dos asientos de los aviones hay solo 50 centímetros. Eso arroja una probabilidad de contagio de 98,8%. Es muy arriesgado. Yo me quedo en casa. Gonza, dale, compárate, boludo. Es el último año. Voy a ser sensato y breve con ustedes. La verdad es que a mí no me interesa cumplir con ese mandato social ridículo que dice que en el último año del colegio uno debe ir a gastar dinero y perder tiempo con seres de un coeficiente intelectual ínfimo como el de todos ustedes. ¡Aquí se comiste, pelotudo! Ahora, ¿podemos ir a lo que realmente es súper, súper importante? El buzo. No, me parece que eso lo dejamos para la próxima. Me tengo que ir a entrenar. Me dice, joder, no. Me parece que nos estamos olvidando lo más importante, la fiesta. ¿Qué onda con eso? ¿Cuánta plata se ha recaudado? Ah, y tal cual. Mucho vender tortitas, sanguchitos, pero ¿dónde está la plata? Bueno, si me dan un touch, ¿quieren que yo me encargue de entrar a la cuenta? A ver, bánquenme un segundo. Loco, además, no nos olvidemos que el pibito que es de segundo, que es medio cara de bozo, este no debe como de luca de pebete, ¿eh? Tranquila, que ahí se lo apuramos y va a tener que dar parcio, sí, tranquilo. Pero, ¿qué ordinario que sos? ¿Cuándo vas a aprender a hablar? La verdad es que ninguno de los que están presentes habla como la Real Academia lo dicta. Yo, yo hablo divino, mi amor, no sé vos. Bueno, a ver, ¿dónde está la barbicorona? Dale, nena, que tenemos que hacer cositas acá. Candy, a ver si nos decís, porque me tengo que ir a la jurada, loca. Guys, we have a problem. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, loca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de entrar en la cuenta. Nos robaron y todo hacía. ¿Qué? Salí a la escuela y no había gente. Pensé que estaba en un planeta diferente. En una esquina vi a un policía. Dijo con señas que volviera mi guarida. Yo no sabía qué estaba pasando. Prendí la tele a ver si comentaban algo. Oí de un virus que estaba en todos lados. Y suspendían los viajes regresados. Suspendían los viajes regresados. Lo saben bien. Lo saben bien. Cuando nos vamos, no nos bajarán, ni pandemia dos.